Varios hombres asesinaron de varios disparos al joven empresario Oliver Núñez. Eso ocurrió en el municipio de Gaspar Hernández. Los familiares de la víctima piden que las autoridades realicen las investigaciones para dar con los responsables de este horrendo crimen. Denunciaron que al momento del suceso en la dotación policial de la zona solo había un agente prestando servicio. Ahí lo fueron a atracar supuestamente y no se llevaron nada, entonces le dieron tres tiros en la cabeza ahí. Sí, pero lo que estábamos condolidos es con las autoridades, porque si hubiera visto policía en el cuartel, por lo menos si hubiera podido hacer algo, agarrarlo o algo. Pero cuando se fue al cuartel, un solo policía ahí, estaba en su propio local, entonces ahí como que se asustó, se mandó, entonces ahí fue que lo mataron, entonces se devolvieron, le dieron dos tiros más en la cabeza. Un muchacho joven de 26 años con su negocio, empresario, y algo que duele la verdad, que se aclare, que se aclare. Intentaron secuestrarlo y él intentó ir y la dispararon. Oliver Núñez tenía 26 años y se desempeñaba como empresario dedicado a la renta de vehículos. Miren, yo pienso que...